Esa es una encuesta chimba, Vicky. ¿Por qué es chimba? Porque es una encuesta que no tiene el suficiente rigor científico, el tamaño ni las muestras para poder ser una herramienta fidedigna. Es decir, esta es una encuesta que tiene dos efectos, tiene dos propósitos. Tiene primero el propósito de decirle al país que el único candidato de centro que le puede ganar a Petro es Fajardo. Nadie más le puede ganar. Y el segundo efecto básicamente que busca esta encuesta es en el uribismo, en la derecha, pues no hay candidato. Y si no hay candidato, pues es un poco como para llevar al país y a los militantes de la derecha y decir como no hay candidato, pues nos toca acudir a Tomás Uribe, que ya de facto es el candidato del centro democrático. Este es el propósito de esta encuesta, ponernos a hablar y ponernos a llevar como un rebaño a sacar esas dos conclusiones, querida Vicky. Si usted observa esta encuesta de Invamer, que ellos son muy cercanos a Fajardo, si usted observa, esta encuesta se contradice con la que hizo Invamer, pero con Gallup. Gallup es una multinacional que no se puede poner a hacer política. Y si usted observa el negativo de Fajardo en la encuesta hecha por Gallup, esta multinacional que no se puede poner a pendejear haciendo política, el negativo de Fajardo ya es más alto que su imagen positiva. Y aquí extrañamente sale con una imagen positiva disparada. Es cómo explicar que cuando Invamer hace la encuesta con Gallup, tenga Fajardo una negativa más alta que su positiva y cuando Invamer la hace solita, sin Gallup, tenga Fajardo una imagen positiva extraordinaria. Entonces, esta encuesta busca esas dos cosas. Primero, decir desde ya siempre le va bien con Invamer. Y en segundo lugar, en el Centro Democrático no hay candidato, por lo tanto, aclamen en el mes de abril a Tomás porque es el único que puede salvar esta situación, aunque ya es el candidato. Si usted me pregunta mi opinión cuál es el efecto político que se busca con esto, es eso.